Bien, como todas las mañanas, lista nuestra compañera Amada Paredones. Buenos días, Amada. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Morelos y de todos los estados que nos sintonizan por la mañana. Y bueno, pues el laboratorio AstraZeneca, que lleva muchos años radicando en Argentina, pues como ya lo comentaron hace unos momentos, pues firmó un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas para toda Latinoamérica. Y bueno, pues afirmó el laboratorio AstraZeneca que estará al frente de la ciencia y dentro de la industria para contribuir y salvar vidas, mitigar las consecuencias devastadoras humanitarias, sociales y económicas que ha tenido esta pandemia global. Es una responsabilidad. Además, pues dijo estar satisfecho de ser parte de una alianza con los socios de América Latina, donde el único objetivo es, pues proveer un acceso rápido a la potencial vacuna en México y en toda la región de América Latina. Esto pues lo afirmó Silvia Varela, presidente y directora general de este laboratorio. Así es que, pues la Fundación Slim es una parte poderosa para acceder a esta vacuna a precio razonable y bueno, se habló de entre tres y cuatro dólares la dosis y esto es lo que se está estudiando. Además, dijo que pues esta vacuna no va a estar disponible hasta el primer semestre del dos mil veintiuno y que bueno, se va a distribuir equitativamente entre los países que lo demanden. Así es que pues ya el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya hizo oficial esta información donde también participa la Universidad de Oxford para la producción y distribución de tan esperada vacuna como ya lo comentó la doctora Brenda Valderrama, pues bueno, creo que vamos a tener una posibilidad y un suspiro para esta pandemia que nos ha azotado en el mundo. Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.